En esta tierra por la que caminamos se encuentra una de las reservas más grandes de litio del mundo. Un recurso clave para la revolución tecnológica que estamos viviendo. Tenemos la energía que se necesita para el presente y futuro a nuestro planeta. Nuestra ruta verde ha llegado hasta el Salar de Atacama. Con más de 15.000 kilómetros cuadrados, estas tierras comienzan a develar un secreto. Este suelo contiene un tesoro que está revolucionando el mundo entero. Corrado tiene 29 años de experiencia en hidrogeología y sus últimos 15 años solamente los ha dedicado al Salar de Atacama. Todo lo que ves acá en realidad es salmuera, salmuera de litio, que extraemos desde muchos puntos en el Salar a través de pozos. Esa salmuera es muy salina porque ha tardado muchísimo tiempo en formarse. Entonces, en primer lugar, esta salmuera efectivamente viene cargada de varios elementos químicos. Y tiene mucho litio porque por el tiempo en que ha tardado en formarse, por la roca con la cual ha estado en contacto todo este tiempo. Y todo este tiempo estamos hablando de probablemente millones de años. Tienes que imaginarte unos pozos verticales, unos tubos, en realidad no se ve mucho porque todo es subterráneo. Y de ahí tú pones una bomba, extraes este líquido y finalmente a través de muchos pozos lo vas mezclando. Vas a hacer el mejor blend, que es muy importante eso también. Y cuando está listo lo pones aquí y aquí empieza el proceso. Entonces la evaporación es parte, digamos, natural de las cosas que ocurren aquí. Lo que hacemos nosotros es extraer esa salmuera del subsuelo, meterla aquí y que siga evaporando hasta que el líquido final que te queda tiene 6% de concentración. Pero el litio tiene una particularidad y que no es fácil hacerlo precipitando. Entonces incluso al final de todo el proceso todavía tiene un líquido. Es más verde, dice amarillo-verde. Porque es muy concentrado en litio y tiene una coloración especial, pero sigue siendo algo líquido. Para transformarlo finalmente en una sal, tú tienes que llevarlo a una planta de transformación, que está en este caso en autofagasta, la planta litio. Y ahí finalmente se transforma en una sal de litio. Es un proceso bastante largo y complejo. Y eso es lo que después se saca de nuestro país y se transforma en baterías. SQM es una compañía que cuenta con desarrollo tecnológico y una aprobada experiencia para llevar a cabo procesos productivos altamente eficientes. ¿Pero cómo se logran estos? ¿Conservando el cuidado por el medio ambiente? Efectivamente yo tengo cerca de 23, 24 años ya trabajando en esta operación. Ciertamente yo creo que en estos 23 años yo he sido capaz de desarrollar y ver cómo esta empresa ha ido mejorando e incorporando conceptos de innovación tecnológica constantemente. Cómo desde ese entonces distintos trabajadores que participaban de esta actividad nos ayudaban a ir incorporando elementos que mejoraran la operación y el proceso. Tengo recuerdos de un colega de acá de las comunidades, René Barrera, que fue el primer gallo que vino y dijo Oye, ¿por qué no hacemos un anillo de dilución para que las bombas de las pozas se mantengan limpias con mayor durabilidad? Entonces desde ese minuto uno empieza a observar, oye, ¿sabéis que hay iniciativa? La gente tiene ideas para poder ir incorporando mejoras en los procesos. Ahora ya estamos en el año 2021 y en estos veintitantos años yo he visto distintas actividades que justamente van en esa línea. Hoy día, sin ir más lejos, ya estamos trabajando en la industria 4.0. Todas nuestras operaciones funcionan en pos de controlarla sistemáticamente con dashboard, con smartsheets que nos permiten llevar nuestra gestión de compromiso día a día. Creo que esas son herramientas que nos sirven. Tenemos máquinas perforadoras de última perforación que nos permiten identificar y orientarnos específicamente a los lugares que nosotros creemos que es mejor extraer. Posteriormente tenemos nuestro set de ingenieros profesionales del primer nivel del mundo. Muchos extranjeros que trabajan y que nos acompañan y a los chilenos también nos aportan desde sus conocimientos. Una vez que estos profesionales definen el lugar donde está la mejor salmuera, nosotros nos ponemos en marcha con ellos y empezamos a construir. De este equipo sin ir más lejos, acá tenemos un pozo que funciona con paneles solares, parte de él recoge, recibe la información con paneles solares. Tenemos controles de abastecimiento combustible también en caso de que se requiera como soporte, también contamos con ellos. Un alto performance productivo exige grandes medidas para lograr la faena. Nos dirigimos a la sala de monitoreo para entender cómo funciona y se aplican estas innovaciones. Esta es una herramienta tecnológica que nos aporta eficiencia en los pozos preferentes. Son los pozos que aportan más en litio. Los operadores nos comunican vía radial para detener o a partir de un pozo. Acá podemos ver los que están en verde están en servicio y los que están en rojo están fuera de servicio, pero por temas de lavado, casos puntuales. ¿Tú conocías acá anteriormente? ¿Dónde eres? Yo soy de los pueblos del interior. Ah, entonces te sonora para ti ya súper conocida. Sí, de hecho yo estoy acá gracias a una oportunidad que se dio de aprendizaje. Cuéntame, ¿cómo es para ti y para tu comunidad también de repente involucrarse en el trabajo y estar participando activamente con SQM? Es bueno porque es una oportunidad que se le está dando a las personas cercanas, aparte de cómo nos traen el agua. Entonces igual como que nosotros vemos con claridad lo que realmente pasa con el tema del agua. El camino a la electrificación de Jaguar Land Rover a nivel global es una realidad. En Chile tendremos la posibilidad de probar el Land Rover Sport que tiene tecnología híbrida y que nos entregará más potencia cuando el motor llega a baja revolución. El sistema Mild Hybrid consiste en una tecnología que electrifica el tren motriz de los modelos de Land Rover. Este sistema cuenta con una pequeña batería de 48 volts y un motor eléctrico que también funciona como alternador, que es capaz de mover el auto a bajas velocidades. Al superar un determinado límite de velocidad se activa el motor de combustión permitiendo un uso más eficiente del combustible. La mayor virtud que encuentro yo en esta Range Rover Sport es tener un SUV elegante para utilizarlo en la ciudad con la familia, pero también verle el lado Sport porque conduciéndolo en un circuito de carreras me permite ir rápido, muy seguro y con una tecnología híbrida que me va a entregar al motor a combustión una potencia extra para que se recupere el turbo. Este bloque motriz estará asociado a una transmisión automática de 8 velocidades y estará disponible en dos versiones. Que seguro dará que hablar por su modernidad y estilo.